¡Tres, dos, uno! ¡Todo amor! ¿Por qué lloras? ¿Hacemos esto todos los días? Es que me emociono cuando los veo irse. Estás en una muy linda pareja. Bueno, ¿cuántas veces te tengo que decir que no somos pareja? Convivimos por cuestiones de las niñas. Conociste a alguien, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¿Y tú? ¿Crees que no huelo el perfume de mujer barato en tus camisas? ¡Déjale oler mis camisas, asqueroso! ¿Y si vienen a ese novio a mi casa y los conozco hoy? No, pero ¿por qué me estás haciendo esa cara? ¿Te pareces muy frustrante donde estoy excediendo? Se muere por conocer a las niñas. ¿La tuya? Siempre me pregunta, ¿cuándo las voy a conocer? ¿Cuándo me vas a presentar a tus hijas? Siempre. ¿Les hablaste de mí? ¿Listos para el paseo familiar? ¡Hola! Parece una princesa. ¿Esa es tu novia? Dale tiempo, es especial. No me vayan a molestar. Tengo que dormir. No, mamá. ¡Guau! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Igual, igual! Ahora sí vamos a ver quién es la mejor, mamá. Que comience la guerra. ¿Quién quiere ir a las motos de agua? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡A bailar! Solamente quería ver si te querías vengar. ¡Ahí está, pinza loca! ¿Cuándo se supone que vamos a hacer el delicioso, Antonia? ¿Qué es el delicioso, papá? Eh, es cuando los adultos cocinan cosas ricas. ¡Yo quiero hacer el delicioso! Solo en Prime Video. Solo en Prime Video. No. No. Gracias por ver el video.